Que mis ojos se despierten Con la luz de tu mirada Yo a Dios le pido Que mi madre no se muere Que mi padre me recuerde A Dios le pido Que te quedes a mi lado Y que más nunca te me vayas Mi vida A Dios le pido Que mi alma no descanse Cuando mi muerte se trate mi cielo A Dios le pido Por los días que me quedan Y las noches que aún no llegan Yo a Dios le pido Por los hijos de mis hijos Y los hijos de tus hijos A Dios le pido Que mi alma no derrame tanta sangre Y se levante mi gente A Dios le pido Que mi alma no descanse Cuando mi muerte se trate mi cielo A Dios le pido Un segundo más de vida para ganarte Y mi corazón entero a entregarte Un segundo más de vida para ganarte Y a tu luego para siempre Yo quedarme Un segundo más de vida yo A Dios le pido Que si me muero sea de amor Y si me enamoro sea de vos Y que de tu voz sea este corazón Todos los días a Dios le pido Que si me muero sea de amor Y si me enamoro sea de vos Y que de tu voz sea este corazón Todos los días a Dios le pido A Dios le pido Que mis ojos se despierten Con la luz de tu mirada A Dios le pido Que mi madre no se muere Y que mi padre me recuerde A Dios le pido Que te quedes a mi lado Y que más nunca te me vayas mi vida A Dios le pido Que mi alma no descanse Cuando de amarte se trate mi cielo A Dios le pido Un segundo más de vida para ganarte Y mi corazón entero a entregarte Un segundo más de vida para ganarte Y a tu luego para siempre yo quedarme Un segundo más de vida yo A Dios le pido Que si me muero sea de amor Y si me enamoro sea de vos Y que de tu voz sea este corazón Todos los días a Dios le pido Que si me muero sea de amor Y si me enamoro sea de vos Y que de tu voz sea este corazón Todos los días a Dios le pido Que si me muero sea de amor Y si me enamoro sea de vos Y que de tu voz sea este corazón Todos los días a Dios le pido Que si me muero sea de amor Y si me enamoro sea de vos Y que de tu voz sea este corazón Todos los días yo a Dios le pido